Vámonos a la jarana Hola, nos encontramos en el Parque del Teatro Regional para la develación del gusto del gran cómico del Teatro Regional Héctor Herrera, nuestro gran Cholo. Don Héctor Herrera, nuestro gran Cholo. Extraordinario actor e impulsor de nuestro teatro regional, cuya imagen perdurable y simpatía escénica fueron siempre disfrute pleno y alegre. Una alegría constante para varias generaciones de Yucatán. Yucatán merita Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.